Distorsionas Tus Sentidos Distorsionas Tus Sentidos Distorsionas Tus Sentidos Distorsionas Tus Sentidos Para ser normal Ahora yo te vi intentando acertar El precipicio de dos años No te rindas, no pierdas la esperanza Que piensa en grande, late fuerte No respires Y ya no pienses en las cosas que te derrotan No distorsionas el sentido Para ser normal Y te curan los oídos Para oírte una vez más Y ya no pienses en las cosas que te derrotan Y ya no pienses en las cosas que te derrotan Y ya no pienses en las cosas que te derrotan Y ya no pienses en las cosas que te derrotan Si te busco me encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!